Música Desde el año 2012 la carrera de Geofísica de la Universidad de Concepción implementa el programa de divulgación científica Geofísica en tu colegio cuyo objetivo es dar a conocer entre niños y jóvenes de la región como la física y la matemática pueden ayudarnos a comprender el funcionamiento de nuestro planeta En este contexto profesores y alumnos de tercero medio del Colegio Amanecer de Coronel visitaron la universidad para participar del taller educativo, sismología básica y su uso práctico del sistema de posicionamiento global más conocido como GPS Se aceptó una invitación la cual ha sido bastante provechosa y entretenida para los chiquillos así que muy agradecido de la invitación y bastante práctica la actividad porque los chiquillos solo visualizan el GPS como para entregar la información de las posiciones celulares y ahora se dan cuenta que el GPS presta una utilidad que a futuro puede cambiar lo que tiene que ver con la predicción de sismo y este tipo de eventos así que bastante interesante y los chiquillos quedaron bastante encantados y maravillados con la utilidad que tienen los GPS no solo el celular y los juegos y los pokémones sino que es muy atractiva la utilidad específica que se les está dando a los GPS Los chiquillos ven que la física no solo está dentro de un laboratorio sino que puede estar en un simple celular, pueden aplicar la física y este tipo de instancias informan a los chiquillos, los motivan a investigar las cosas y saber el porqué de las cosas Bueno, para nosotros como institución de Coronel estamos bien alejados en realidad de Concepción no tanto por kilómetro sino que ciertas oportunidades que no se nos presentan es muy grato estar acá muy grato haber recibido la invitación y extenderla a un curso completo que está acá un tercero medio matemático completo porque para ello estas experiencias son las que les sirven y así saber a futuro que quieren estudiar específicamente estamos con un curso matemático pero también no se nos cierran las puertas de traer a otras especialidades acá al colegio de otras áreas al biológico, al humanista y sobre todo en tercero medio que ellos están con muchas ansias de tener claro cuál es su futuro El taller se llevó a cabo en el Auditorio Alamiro Robledo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción y en él participaron 38 alumnos de tercero medio del Colegio Corolelino La actividad comenzó con una charla introductoria en la cual se repasaron varios conceptos referentes al área de la simología y tectónica de placas para posteriormente dividirse en grupos de trabajo y realizar ejercicios prácticos en el uso científico del GPS Utilizando estos instrumentos los alumnos debieron buscar diferentes puntos incógnitos dentro del campus universitario Fue súper bueno porque conocí cosas que en el colegio por lo menos nos enseñan cómo ir afuera y encontrar otros lugares a través del GPS que a veces no se dan oportunidades Bueno, este fue un taller principalmente iniciado el año pasado durante el mes de octubre de 2015 entonces fue aproximadamente un mes de trabajo cuyo propósito está destinado a acercar las ramas de la ciencia en específico de la geofísica a estudiantes secundarios Bueno, los GPS tienen un gran impacto en la sociedad hoy en día se venden desde varios puntos de vista desde el uso del teléfono celular temas de navegación, aplicaciones aéreas o militar entonces el campo de acción de GPS es bien amplio y también es usado en geofísica entonces el propósito en parte del taller es dar cuál es la noción científica en las ramas de la geodesia por parte de la aplicación de este tipo de instrumentos La geofísica contempla una amplia gama de subdisciplinas a través de las cuales los científicos esperan comprender y estudiar nuestro planeta y debido a que Chile aún requiere de muchísimos profesionales calificados que se encarguen de desarrollar estas áreas de estudio resulta imprescindible difundir la disciplina es por ello que la carrera de geofísica se ha puesto como meta dar a conocer en la comunidad escolar de nuestra región de que se trata a través del programa de divulgación científica geofísica en tu colegio Este es un programa itinerante patrocinado por la carrera de geofísica de la Universidad de Concepción cuyo objetivo es llevar charlas y talleres científicos creados por alumnos y profesores de la carrera a escuelas, colegios y liceos de la región Con esta iniciativa se pretende que la geofísica llegue a los establecimientos de enseñanza básica y media para que los niños y jóvenes conozcan de manera entretenida temáticas que van desde el cambio climático, calentamiento global hasta huracanes y terremotos como en el caso del taller en el que participaron los alumnos del colegio Amanecer Esta charla nació en base a que dentro de lo que es divulgación científica del departamento nos llamaba la atención enseñarle a la gente sobre conceptos tan básicos como el para lo que es Chile como la simbología o los terremotos Entonces en ese punto tratamos de llevar lo que hemos aprendido durante el lapso de la carrera de una forma no tan técnica y que ellos puedan aprender y puedan entender conceptos que muchas veces en los noticieros o en otras partes salen erróneos por desinformación lamentablemente Ese es el problema, entonces eso es lo que tratamos de hacer y tratamos de llevarlo de una forma lo más explicativamente posible y lúdica El problema es que muchas veces la gente cree que la ciencia no es divertida pero uno puede hacerla siempre divertida La verdad era interesante, igual había cosas que sabíamos porque en el colegio igual nacen física pero la mayoría de las cosas son cosas nuevas No sabía casi nada, o sea lo mínimo lo que aprende uno por inercia o sea porque lo dice alguien y no lo aprende pero aprendí muchas cosas, la charla estuvo muy buena porque había muchos conceptos que no sabía que se aclararon al tiro, o sea en la mañana no vieron preguntas, nadie preguntó yo creo que fue no porque no tenían miedo sino porque no quedaron dudas fue como una buena charla Bueno yo de la carrera no sabía nada pero sí me gustó los videos, toda la disertación de los chiquillos súper buena, súper elaborada bien, todo bien, me encanta A mi parecer hay un punto crítico actual es que la comunidad científica está muy alejada de lo que es la sociedad En ese sentido estas actividades son bien llamativas porque la gente empieza a conocer carreras de poco renombre como Geofísica o como la de esta facultad que normalmente la gente no le llama la atención porque siempre dice Ciencia e Ingeniería Siempre hay carreras científicas como nosotros las que podemos darles a explicar, enseñar de que el mundo no es sólo Derecho o Ingeniería sino que hay muchas variedades de opciones y claro de tratar de llevar y fomentar la ciencia en Chile ese es el objetivo principal que sientan amor por la ciencia y por lo que hacemos o hacen los científicos Los talleres y charlas que forman parte del programa de divulgación y geofísica en tu colegio abarcan diversos temas presentes en el programa primario y secundario impartido por el Ministerio de Educación tales como reciclaje, terremotos y tsunamis Oceanografía, meteorología y energías renovables y están pensados para ser implementados en cursos desde el quinto año básico a cuarto medio Estos talleres se realizan entre abril y noviembre de cada año y pueden participar colegios, escuelas y liceos que deseen tener un encuentro entretenido con la geofísica visitando la universidad o recibiendo a los monitores en sus propios establecimientos Quienes deseen mayor información pueden visitar la web www.geofísicaentucolegio.cl www.geofísicaentucoleg.com www.geofísica.com